La familia de Steven Soffloff prepara el funeral del periodista mientras el presidente Barack Obama dice que Estados Unidos no se va a dejar intimidar por estos actos de terror. Erika Carrillo se encuentra frente a la casa de la familia. Erika, este titular me lanza directamente a una pregunta. ¿Les van a entregar el cuerpo? Juan Manuel, todavía no se ha hablado en ningún momento de eso. Lo único cierto y que está confirmado esta tarde es que habrá una ceremonia el próximo viernes a la una de la tarde. Esa ceremonia será aquí en la ciudad de Miami. Desconocemos, como tú me preguntas, si tendrán la posibilidad de recibir los restos fúnebres, el cuerpo de este periodista. Lo único cierto es que durante dos días han preferido mantener silencio. Se han resguardado en su casa, aquí en Pinecrest, donde él pasó parte de su vida. La familia del periodista Steven Soffloff, decapitado por terroristas islámicos, se prepara para despedirlo en la sinagoga Beth Am, un centro judío de Miami en donde trabajó y cursó sus primeros años de estudios. Esta fotografía de su infancia fue publicada por una ex compañera. Hoy la administración del presidente Barack Obama confirmó la veracidad de las imágenes. Desde Estonia, en donde se encuentra de viaje, el mandatario dijo que el país no se dejará intimidar por estos actos barbáricos. Sin embargo, algunos analistas advierten que es hora de tomar acciones mucho más fuertes. Una organización de esta, es un estado terrorista, ya no es más una organización, no se puede contener, hay que erradicarlo, punto. Así tiene que hablar el presidente. Por segundo día, la familia guardó silencio. En las últimas horas habían pedido privacidad después de conocerse el horror de la tragedia. A la casa solo han tenido acceso los familiares y amigos cercanos, incluido este periodista israelí que estudió con Steven en la ciudad de Tel Aviv. En Israel, varios de sus amigos y periodistas abrieron hoy las páginas del periódico y se encontraron con un rostro que era muy familiar para nosotros. Ha sido una barbarie. Sonlof estuvo secuestrado durante el último año y su asesinato, al igual que el del periodista James Foley, supuestamente fue una represalia de extremistas islámicos contra los Estados Unidos por lo que llaman una intervención en Irak. Bien, hay que recordar que este es el segundo periodista de origen norteamericano asesinado en las últimas tres semanas. Ahora bien, sobre las honras fúnebres que se realizarán el viernes a la una de la tarde aquí en Miami, también no sabemos y no hay confirmación de si habrá acceso y si probablemente ese día la familia haga finalmente alguna declaración diferente a la de un comunicado del día de ayer donde pidió privacidad en estos momentos difíciles. Por el momento de la información con Erika Carrillo, vuelvo con ustedes al estudio. Muy buenas tardes.